Karen Kulsen nos habla del proyecto de fortalecimiento de trayectorias integrales, memoria lúdica y patrimonio cultural en el barrio Paso de las Duranas. Bueno, el proyecto que nosotros desarrollamos, que está en el marco de la convocatoria de SESIAM de trayectorias integrales, financiado por tres años, 2023-2025, tiene que ver con un proyecto que se inició como un espacio de formación integral en ISEF y que devino luego en este proyecto más importante en el sentido de que adquiere un carácter multiservicios y también una financiación externa a tres años que tiene una implicancia mayor en algún punto. El proyecto entonces lleva por título Memoria Lúdica y Patrimonio Cultural en el barrio Paso de las Duranas y tiene la pretensión de continuar trabajando en esta relación y produciendo un problema de investigación y de intervención asociado al juego, a los juguetes y a la memoria enclavado en un barrio. Este proyecto de trayectorias integrales, digamos, está abierto a la participación de estudiantes de distintas carreras. De hecho, en la experiencia del EFI nosotros ya tuvimos estudiantes de Facultad de Información y Comunicación, estudiantes de Facultad de Humanidades en sus distintas licenciaturas y estudiantes de ISEF. Fundamentalmente en esos tres servicios se nuclean los estudiantes que han participado. La participación tiene como tres áreas, digamos, de trabajo. Por un lado un seminario de discusión, de lectura y también de experimentación en modalidad de talleres con los propios estudiantes y los docentes participantes del proyecto. Una modalidad de proyección de actividades en territorio que se hace en conjunto con las organizaciones sociales. Y después las acciones concretas que se han desarrollado asociadas a los procesos del proyecto que implican desde actividades de juego e intercambio, registros también, digamos, asociado a la intervención, la producción de algunos productos, diría, de investigación, aunque no me gusta esa palabra, pero que son, por ejemplo, historias orales de algunos integrantes de la cooperativa. De hecho, un registro de algunos juguetes que se han encontrado de vecinos del barrio. Y también la modalidad asociada también al vínculo con el museo de generar muestras. Lo que sería una exposición museística que luego toma carácter itinerante por los servicios universitarios y también por instituciones del barrio y de otros barrios. Un proyecto a largo plazo, pero que estamos iniciando, que es, digamos, propio como del corazón del trabajo en interservicios, es que de la intervención primaria de estos dos años, la escuela o con la escuela venimos trabajando en cómo generar un archivo que sea accesible, donde se pueda reflejar la historia de la escuela particular, pero que de alguna manera también es la historia de las escuelas en Montevideo, y en ese sentido venimos trabajando fundamentalmente con las compañeras del laboratorio de preservación audiovisual en generar una plataforma o aprovechar una plataforma libre, que es el Omeca, o la Omeca, no sé realmente, donde allí tenemos un reservorio de imágenes y de textos que componen parte de ese archivo escolar, digamos. El libro de actas se digitalizó, el primer libro de actas que es de 1877, de la escuela, y bueno, va a tener como ese carácter virtual y a la vez la escuela quiere generar un espacio museístico dentro de la escuela, y en eso estamos trabajando en este año.